hola qué tal amigos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad vamos a aprender a descargar esta imagen iso de windows 10 desde la página oficial de microsoft esto es útil para poderlo montar en una usb por medio de este programa rufus en mi canal tengo el vídeo tutorial de cómo montar esta imagen iso en esta usb pero primero vamos a aprender a descargar esta imagen iso desde la página oficial vamos a ir a google y vamos a colocar windows 10 descargar vamos a darle esta opción y nos sale la primera opción la página oficial de microsoft vamos a ir a esta página web vamos a abrirla vamos a ir más abajo no vamos a actualizar el sistema también nos ofrece pues la oportunidad de actualizar el sistema totalmente gratis pero nosotros lo que estamos buscando es la herramienta vamos a descargar esta herramienta la vamos a dar clic y como podemos observar el nombre es media creation tool entonces vamos a seleccionar el escritorio y lo vamos a guardar ahí vamos a ir al escritorio y acá lo tenemos y le vamos a dar clic derecho y vamos a darle en ejecutar como administrador nos sale este menú al cual le vamos a dar sí y en estos momentos empieza el proceso para descargar la imagen iso nos va a mostrar primero este menú y vamos a seleccionar lo siguiente en esta parte vamos a aceptar los términos de licencia y avisos aplicables vamos a darle en aceptar luego nos sale actualizar este equipo ahora pero nosotros queremos es crear medios de instalación mediante una unidad flash o usb o dvd para esto vamos a necesitar el archivo iso vamos a darle en esta opción y vamos a darle en siguiente acá por default nuestro programa verifica el windows que tenemos en el momento si nosotros queremos estas mismas especificaciones lo dejamos tal cual como está si queremos cambiarle alguna característica simplemente deschuleamos acá y lo cambiamos al idioma que queremos si queremos otra versión de windows 10 pero en esta oportunidad solamente es esta y si le queremos cambiar la arquitectura de 64 bits de 32 o de ambos recuerden que si es de ambos va a ser más pesado entonces como yo lo tengo de 64 bits es windows 6 y lo quiero en español voy a dejarlo tal cual y le voy a dar siguiente en esta opción nos va a decir que si lo queremos instalar de una vez en una usb pero yo solamente quiero el archivo iso entonces le voy a dar en siguiente porque yo tengo el programa rufus y más adelante lo voy a montar desde ahí en esta oportunidad me da el nombre de windows 10 punto iso si vemos en el escritorio yo ya lo tengo acá pero no tiene el 10 entonces lo vamos a diferenciar de este archivo iso que se llama windows 10 y este se llama simplemente windows vamos a darle en guardar en el escritorio y empieza el proceso de descarga esto se va a demorar un tiempo entonces voy a adelantar el vídeo para que no se haga tan largo y al final vamos a ver que obtuvimos la última versión de windows 10 muy bien amigos aquí ha terminado de descargar la imagen iso de windows 10 desde la página oficial de microsoft vamos a mirar acá la tenemos acá recuerden que esta era solo windows y aquí tenía la otra ejemplo ahora ya con esta imagen que pesa 4 gigas con 50 la podemos montar en el programa rufus para crear una unidad boteable y montar el sistema operativo de windows 10 en cualquier computadora pero este tutorial lo vamos a ver más adelante recuerden amigos que si quieren aprender mucho de computadores y sistemas visita mi canal marcelo garzón tutoriales hasta siempre